Putin asegura que el fútbol está al margen de la política. El presidente ruso, Vladimir Putin, proclamó este miércoles que el fútbol está al margen de la política al intervenir en el 68 Congreso de la FIFA, que se celebra en víspera del partido inaugural de la Copa Mundial. Rusia se mantiene fiel al principio de que el deporte está al margen de la política, dijo Putin, que antes de intervenir se abrazó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Putin destacó que la Copa Mundial es una buena ocasión para que cientos de miles de aficionados conozcan este país y sus tradiciones, vean que Rusia es un país abierto, y hagan amigos, ya que todos, rusos y extranjeros, quieren vivir en paz. De momento, los gobiernos de varios países, entre ellos el Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Australia e Islandia, boicotearon el partido inaugural y tampoco enviarán representantes a Rusia durante el torneo. Admitió que los siete años que han transcurrido desde que Rusia fuera elegida sede del Mundial fueron un camino, largo, arduo y de gran responsabilidad. Y agradeció a la FIFA el apoyo que brindó a Rusia en los peores momentos, especialmente a Infantino, al que alabó por su lealtad a los ideales del «deporte y la justicia», además de su afecto por este país. Destacó que Infantino asumió la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial en un momento complicado, pero ha ejercido sus funciones con dignidad como un auténtico «luchador». Putin subrayó que los rusos, que llevaban varias generaciones esperando que el mayor torneo del fútbol viniera a su país, desean que el Mundial sea una página inolvidable, para aficionados, futbolistas y espectadores. «Queremos ofrecerles a todos la máxima comodidad y emociones irrepetibles», dijo y expresó su confianza en que una vez conozcan Rusia quieran volver. Destacó que los 12 estadios que acogerán partidos mundialistas, al igual que las infraestructuras que les rodean, son de primer nivel. «Bienvenidos a Rusia, estamos encantados de verles», apuntó Putin, que fue ovacionado por los más de 200 delegados presentes en la reunión. El jefe del Kremlin, que mantenía una estrecha relación con el cesado jefe de la FIFA, Joseph Blatter, ha trabado también una gran amistad con el actual presidente del máximo organismo del fútbol mundial. El congreso de la FIFA decidirá en los próximos minutos quién organizará el Mundial en 2026 entre Marruecos y la candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá. Putin también asistirá esta tarde a la gala concierto que se celebrará en la Plaza Roja y en la que cantarán el tenor español Plácido Domingo y el peruano Juan Diego Flórez. F. Rav Vladimir Putin Rusia 2018 Copa Mundial Deportes F. Rav Vladimir Putin 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 F. Rav Vladimir Putin